Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase forestal y ya por fin os voy a dar un mazo con las caretas nuevas con magachillo y lo de 4 cartas por turno de poder y asalto a todos los presidios que en este mazo son esta, esta y esta, vale? son los únicos presidios que llevamos aparte, esta versión llevamos con milla de los cosmos porque podremos ser, ahora explico, llevamos con milla de los cosmos porque llevamos Hozumi, al principio iba a dar un mazo de forestal solo sin Hozumi, pero me han pasado esta lista y yo creo que la mejor lista combo va a ser con Hozumi ¿y por qué yo le tomo? ¿por qué? ¿por qué Hozumi? porque Hozumi tiene una habilidad muy chula, es que si jugamos 4 más cartas durante este turno, que además tiene sinergia con esto porque hace falta quedamos con 4 más cartas cambia todo lo que tengamos en la mesa por las cartas de clase forestal de nuestro mazo ¿cuáles son? pues son Slate Jefecilla Wimel Cosmos y magachillo que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? normalmente sacaremos 4 es la idea de la peor porque realmente sobre todo tiene combo con cosmos pero el resto está muy muy bien entonces, o bien podemos hacer un buen turno de magachillo no creo que es natal, pero un buen turno y muy posiblemente salga cosmos aquí así que, si no hemos ganado con otro asalto nos lo devuelve toda la mano o incluso podemos hacer las otras evas y también devolver a la mano del rival y el siguiente turno ya sí que deberíamos tener suficientes aparte que si devolvemos a Wimel el carcelero de este aromático tendremos un Wimel pero el Wimel que sale vuelve porque nunca abandona la mesa cuando este tío entra ya nunca abandona la mesa te lo destruyas te lo devuelvas siempre entonces vamos a tener siempre un 4-4 gratuito cada turno es un devastador y como hacemos el turno de Hozumi pues básicamente con Garuel podemos hacer con una carta de neutral valga 0 entonces podremos jugar varios bichitos sería por ejemplo Garuel Linto Pequeño Maga Goblin y Freya lo mejor que tenemos más puntos de evolución y Slade pues para rebajar algo por ejemplo Hozumi y poder jugarla Slade es la carta que queremos robar ¿vale? eso está muy muy claro si por ejemplo esto lo queremos devolver al mazo nos robamos Garuel ¿vale? tened en cuenta que si con la pequeña Maga Goblin nos devolvamos con estas dos nos devuelve a Garuel así que es muy interesante por ejemplo devolvernos esta esta yo diría que no yo esta diría que esta te la queda en la mano porque que salga Slade es malo aunque la evolución no sea más de alto porque puede bloquear mesa y tal pero yo creo que en principio es malo pero Slade es muy bueno pues por ejemplo para ser también una Cosmos muy temprana y la gente que no está mandando la paliza puede ser Slade Cosmos y siguiente turno le ganamos la partida o simplemente hacemos ese buen Cosmos le devolvemos toda la mesa y ganamos un poco de tiempo así que nada este es el mazo esto voy un poco a hacer necesito vuestra ayuda para entender esto ponedme en los comentarios consejos lo que sea porque voy muy perdido pero lo quiero traer ¿sabes? entonces tengo aprendo a jugarlo y lo traigo o lo traigo ya y lo prefiero traer ya no lo voy a jugar perfecto me encantaría pero bueno vamos a intentar por suerte la mecánica del mazo no es difícil lo que es difícil es sobrevivir pero la mecánica del mazo es jugar 4 cartas por turno y cuando ya sea nuestro cuarto turno de 4 cartas por turno o vaya a ser esa mano el turno de Hozumi sale la otra etcétera etcétera bueno pues esto me lo quedo y esto esto sirve de algo a ver esto me ayudaría con Hozumi con esto y esto pero a ver son pocos bicho me hay que dar esto está claro ya jugar el enfrentamiento ¿qué buscas? supongo que buscas las formas para sobrevivir ¿no? ya que si te va entrando el combo mejor dar un colmillo de cosmos al 6 supongo que muchas veces estará justificado este mazo debería ser muy malo contra el mazo agresivo eso que cajón es lógico chiquete este enfrentamiento debe ser horrible más Hozumis vale me he robado todas las Hozumis no puedo después no 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 tenemos cartas neutrales para combinar con el hogar o gal ah pues esta parte la hemos perdido si posiblemente me podía rendir voy a dar un par de nocturnos más a ver si tengo alguna opción 1 vale voy a intentar hacerlo así de turno porque si no me muero sabéis si entiendo no me voy a dar jugar Garola en Freya y voy a intentar matar a una Hozumis yo que sé pero creo que creo que no me voy a dar la parte total no me voy a sentir nada tampoco si con eso no consigo limpiar te pierdo el partido así que tampoco es que pueda hacer mucho más jugamos esto aquí por cero recupero uno ahora aquí Hozumis no la puedo jugar es algo de uno sí pero es que esta no me roba casi cosas de uno una pena no la rendimos vamos a echar otra esta también que la veáis para que veáis que es un mazo que realmente contra héroe es muy malo que pueda morirte directamente así que el Mulligan debería ser pues cartas para no morir contra héroe no hechizo de uno o sea si van a buscar ese tipo de cosas más que el combo aunque así viene bien que veáis que es un enfrentamiento malo y que normalmente lo apartaréis por si vayáis a jugar este tipo de cosas esto es combo normalmente contra mazos muy agresivos son asalmanos esto no sabemos lo problemático me va a quedar todo porque esto me sirve para aguantar esto me sirve para robarme a Hozumi esto me sirve para robarme por ejemplo me puedo me quiero meter el otro mazo y ya tengo ya tengo el 2 pero acá no quiero meterme esto porque esto me va a Hozumi voy a dar a Hozumi entonces sí que puedo hacer eso voy a dar a Hozumi esto sería por un PP son dos cartas las cartas en realidad son bichos no porque si no la Hozumi no es suficiente ya se pega ahora vea ufff vale dependiendo vale un rato vamos a tomar y ahora necesito bichos gente porque por mucho que yo pueda sacar a Hozumi si no tengo jugos en la mesa no me sirve y esto roba Hozumi ah no también puede robar también puede robar el otro claro solo cambia cambia de antes no voy a jugar más mulatos porque me van a molestar esos juegos vale necesitamos ganar un poquito de tiempo vale vale esto está bien voy a pasar porque esto es un bichito barato por cero a ver por cero a la mala saco otras bichos aunque no sea lo más ideal pero a la mala lo voy a intentar la rueda Freya Freya y aunque se Hozumi uff vale tengo Hozumi ya vale vale ahora sí podemos mirad no sé lo que pasa que me haremos aquí la Freya esto me lo guardo claro tiene sentido ah no es que hay un bicho más nada hay un bicho más pásate que voy a jugarlo claro no va el combo que es lo importante ¿no? vale cositas esto esto no se debe activar porque esto lleva un turno lo ideal me he tratado con otra adapta y limpiarlo ahora sí tiene turno porque ya intento lanzarlo con este bicho siempre y ahora ya las cuatro cartas por turno son sencillas tiene sentido me voy a pegar un me voy a pegar un no me voy a pegar un un aliado ahora juego yo un montón de cosas más hay de verdad no no tiene bocada no ese bicho es mortal no da igual vale cositas esto y me toco sumi esto va a pegar evidentemente porque esto luego vuelve aquí hago sumi aquí va saliendo y aquí sería muy interesante meterle la Evo para curar vale ¿cuánta carta llevamos? tres vale no pueden van al menos uno si que pueden que guapo estoy flipando realmente estoy flipando ahora juego este no lo juego lo vuelvo a jugar Evo y esto ganaría bueno es que ya tienen asalto realmente tienen que limpiarme estoy flipando que vienen y vuelven todo el rato que no puedo matarles es que están ahí todo el mundo de rato wow 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 estoy flipando y en la calma la tiene que matar pega de 7 y sale y sale otro wow esto es tan simple como esto no porque si no luego lo juego simplemente hacemos esto es más fácil así luego esta luego esta luego este luego esta cruceamos ah vale que me he falado un turno soy idiota pensé que ya era mi turno aunque así da igual porque ahora sí realmente podía meter 4x520 pensé que ya estaba cargado es por es porque me he saltado de 3 a 4 tío es porque no he hecho el 4 creo que es eso creo que es eso hay que hacer 3-4 hay que hacer 3-4 que yo tenía 3 ¿verdad? eso eso tío eso lo tiene no me da que no me ha contado creo que era eso no me da un comentario lleva atrás ¿verdad? bueno parece bm pero yo contármelo si lo habéis jugado si saltas del 2 al 4 no se activa que tengo la curiosidad tío es que con la rica pasaba eso porque le está hecho tan mal programado para mi gusto y si te saltas un número no lo cuenta si el número de turno lo has jugado 4 o más cartas durante esta partida es 4 o más que no lo cuenta tío poneme en los comentarios porque es que es que tengo curiosidad que si es que me he equivocado entonces es una putada porque entonces que tengo que hacer siempre primero esto con todo si lo he jugado dos cartas más para llegar al 4 no puede ser 2 y 2 si sumas 2 y 2 no sirve si es así lo tiene que cambiar porque es injugable le está quitando una efectiva del mazo tengo curiosidad en los comentarios a ver si es mi error o funciona así y si alguien ha probado el mazo que me lo diga porque tengo un lío con esto ponémelo ¿vale? alguien que lo tenga clarito de haber jugado el mazo bastante que me lo ponga vale cuando un clerical aquí se puede ver el potencial estoy más preocupado por lo de las cartas jugadas a ver cómo lo cuenta vale vamos a quitar todo esto esto me viene genial porque esto roba a Hozumi directamente vale con esto son dos cartas una carta Hozumi y una Hozumi por uno tenemos cosmos también esta partida seguramente la tenemos que orientar así con esto y esto esto y esto con Evo y luego ya bajo sin rayarse esta partida tiene que ser más de cosmos que Hozumi que es lo que me gusta también esta versión claro una versión que pueda hacer eso perfectamente Freya uff si me entra un tigresito si me entra un tigresito tengo cosas gente uff uff robamos esto está guay y podemos gastar un slate simplemente por con esas cositas pero no hacer nada también está bien él es lento más razón para no hacer nada eeeh más razón para no hacer nada voy a pasar pegar al uno aquí no voy a hacer ni Evo voy a hacer eso y luego ya intentamos con Hozumi y cosita pero voy a hacer cosmos directamente sin slate sin slate slate le va a matar a su bicho ok gracias no es el propio bicho hombre es un bicho ese yo creo que está en Tattu tú no dejo pero sin hacer nada más simplemente comerte a nadas y si tuviese un poco que lo llevaba me la devolvía son siete nueve no ahora gente perdita y vamos a orientar a las formas podemos directamente trabajó con mi directamente hacer cosmos no sé qué es mejor pues sería slate slate jugar a estos dos o zumi o sería una jugada y otras cosmos Evo vamos vamos a ver también y igual supongo que quiero esta más aquí y aquí sí que me interesaría devolverme la hozumi entonces justo aquí con una que se devuelva a ser o si quiere ahí está quizás del turno no lo podamos matar pero yo ya tengo dos más gachillos sí bueno cuántos turnos llevo de esto combatientes alcance del tablero nueve número de turno uno si yo iba llenando la mesa de estos bichos al final mis bichos eso siempre van a tener para pegar claro que cada vez que juego un bicho me devuelve dos y se rinde se ha rayado dice que locura me encanta buena gente vamos a dejar por aquí con el cofrecito madre mía esto necesito yo jugar muchísimo todavía no lo entiendo pero bueno creo que ha sido como una primera primera toma de contacto con este tipo de combo creo que ha divertido esto esto hasta que esté depurado y bien hecho el mazo y etcétera 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 un mes os lo digo en serio un mes espero que les haya gustado el vídeo si es así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós